Eres mi sueño alcanzado Eres mi camino, mi realidad Y en el momento preciso has llegado Y tiernamente quieres entrar Mi corazón está abierto esperando Bienvenido estás Y te quedarás Y tú me amarás Entre caricias robadas Me tomas, me atrapas No quiero escapar Y en un suspiro me entrego Y te digo que quiero dejarme amar Hazme sentir que nacen pasiones nuevas Para mí Hazme vivir Hazme sentir Que soy mujer y que puedo Regalarte mi alma en un suave Te quiero en un tierno beso Hazme capaz de hacerte soñar Descubrirme la fuerza con que te puedo amar Hazme sentir que puedo volar Hazme sentir que yo puedo llegar Hazme sentir que yo puedo amar Hazme sentir que yo puedo amar Hazme sentir que yo puedo amar Hazme sentir más Hazme sentir que soy mujer Hazme sentir que yo puedo Hazme sentir que soy mujer y que puedo Hazme sentir que yo puedo llegar, hazme sentir como nunca jamás Hazme sentir que soy mujer y que puedo regalarte mi alma en un suave te quiero en un tierno beso Hazme capaz de hacerte soñar, descubriendo la fuerza con que te puedo dar Hazme sentir que puedo volar, hazme sentir que mi vida ha vuelto a empezar Hazme sentir que mi vida ha vuelto a empezar Hazme sentir que mi vida ha vuelto a empezar Hazme sentir que mi vida ha vuelto a empezar